...a Cristo Jesús Santo, aleluya, que adora mi alma, papá, y eso es lo bueno de Dios, mi hermano. Y mire, cuando usted alaba a Dios, aquí, en el círculo de oración, la adoración, hermano, vale mucho para Dios. Fría a Dios. Porque verdaderamente cuando usted adora a Dios, le glorifica, le ensalza, le noblece, y le da toda la gloria, el honor, el poder, porque de al pertenece. Alabado sea el Señor. Nosotros somos simplemente sus hijos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, y cuando nosotros le adoramos y profesamos que Dios es nuestro Dios, gloria al Señor, Él se puede manifestar de una manera preciosa, divina, la gloria. Cuando la hermana Angie le dijo que teníamos que alabar, adorar a Dios, yo sentí un viento fuerte que me envolvió, alabado sea el Cristo. Yo sentí un viento fuerte que era el ventilador, o que alguien me había pasado por al lado, pero no, cuando yo abrí los ojos, desobedecía, hermana, pero sin embargo quería asesorarme que no era el ventilador y no había nada. Gloria a Cristo. Ahí es cuando usted adora y glorifica a Dios, cuando usted le adora y le glorifica, como le pasó en el pueblo cuando fueron a atacar a Jericó, aleluya, Josué los puso aquí a alabar y a adorar y a gritar. ¡Gloria al Señor! Ahí es cuando usted se cayeron los muros de Jericó. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Hay poder en su puesto. Dios. Pero hermanos, con tal vez que usted busque a Dios, en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu, acordémonos. Alabado sea Cristo Jesús. Y para eso hay que estar constantemente, constantemente, constantemente buscando a Dios. Y lo bueno del caso, mi hermano, como yo siempre le decía a mi hermana Aña, cuando usted tiene una prueba grande, es que Dios tiene algo especial para usted. Alabado sea Cristo Jesús. Porque esto no es así nada más, hermano. Alabado sea el Señor. Pero el Señor nos ha dado las armaduras para poder pelear la buena batalla de la fe. Y para poder vencer. ¿Y sabe por qué usted es vencedor? Porque Cristo venció en la cruz del Calvario. ¡Amén! Alabado sea Cristo. Y por eso nosotros somos más que vencedoras en Cristo. ¡Amén! Gloria a mi alma, papá Dios. Así que, ¿verdad? No seamos cobardes, mi hermano. ¡Amén! Alabado sea Cristo Jesús. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Bueno, sin más preámbulo, vamos a... En el capítulo 6, de 1 Timoteo, versículo de 6 al 10. Un consejo. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Pero gran ganancia en la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo. ¿Amén? Y sin duda nada podremos sacar. Así que, miren mi hermano, teniendo sustento y abrigo. Estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo. Y en muchas judicias necias y dañosas. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque, a raíz de todos los males, dice la palabra que es el amor al dinero. El cual, acodiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Padre, Señor o Dios, te damos gracias. ¡Gloria a Dios! Pero, que a veces nos olvidamos de Dios. Y a veces, entre más tenemos, más queremos. ¡Alaba! ¡Alabado sea Cristo Jesús! ¡Gloria a Dios! Miren, la situación económica del mundo entero no se va a mejorar. De eso estoy seguro. ¡Alabado sea Cristo Jesús! Pero la única manera de usted ser bendecido y esperar en Dios solamente. Porque aquí no es cuestión, gloria al Señor, gloria a Jesús, de que vamos realmente, gloria al Señor, a poder conseguir algo más de lo que nosotros tenemos. ¡Alabado sea Cristo Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡Alabado sea Cristo Jesús! Él, cuando estaba atravesando el desierto, a toda aquella multitud de israelitas. ¡Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, para poderlos llevar a aquellas tierras de bendición donde fluía mucha leche y miel, alabado sea Cristo Jesús! ¡Aleluya! En el desierto no había nada, gloria al Señor, los alimentó, Padre, oh Dios, de la gloria, del maná del cielo. Él les dio el agua a través de la roca. Él los guardó de noche como un fuego, alabado sea el Rey Dios de la gloria. Él los guardaba del calor del sol a través de la nube. Él los pudo llevar, alabado sea Cristo Jesús, los guardó de todas las serpientes, de todos los animales salvajes que hay en el desierto. Y los pudo, de esta manera también, de pasarlos al otro lado, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Y Él les dio la victoria después que Él los pasó al otro lado, cesó el maná. Hay poderes de Cristo, aleluya. Aquí vivimos en abundancia. Así es. Y lo más no es el caso, mi hermano, cuando hay abundancia, como que nos descuidamos de Dios. ¡Oh Dios mío! Yo he ido a países pobres, como dice la hermana Mille. Hemos ido a países pobres y hemos visto la necesidad, pero no les falta nada. Y sin embargo así, gloria al Señor, van a sus congregaciones, alaban y adoran a Dios, como que si tuvieran alabado sea el Señor en abundancia. Pero a ellos no les importa nada de eso, aleluya, gloria al Señor, sino que van a alabar, adorar y glorificar y el Señor se manifieste en especial en estas congregaciones. Porque alabado sea el Señor, porque no hay abundancia, gloria a Jesús, y hay necesidad, y Dios tiene que meter su mano ahí. Gloria a Dios, alabado sea Cristo Jesús. En estos países de Latinoamérica, mi hermano, no esté el bienestar social o el fe que le aman aquí. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. A veces yo me pregunto, ¿cómo podrán mis hermanos vivir en una miseria? Gloria al Señor, pero yo sé que nada les hace falta, y siempre están contentos, mi hermano, porque tienen el gozo del Señor en ellos. Alabado sea Cristo Jesús, santo, aleluya. Así que teniendo sustento y abrigo, miren mi hermano, estemos contentos en esto. Porque estoy seguro de aquí, que aquí en esta congregación, nada les hace falta a nadie. No podemos decir que hemos pasado necesidad. Claro, que ahí hay cosas que hay que... Bueno, alabado sea Cristo Jesús, santo, aleluya. Pero siempre Dios tiene ahí los elementos preparados. Alabado sea el Señor. Si uno va a pasar por una escasez, alabado sea Cristo. Yo siempre, a mí me encanta, no importa, de darle a donde yo quiera que yo vaya, dar a este testimonio. Gloria a Jesús, santo, aleluya. En una ocasión voy a cortar la historia. Una hermana de tan agradecida que estaba con nosotros, porque le oramos, alabado sea el Señor, porque le habían quitado todos los beneficios del huelfe. Aleluya, gloria al Señor. Pero a los tres o cuatro días se lo devolvieron, porque Dios contesta la oración suya. Amén, gloria. Porque la oración hay poder. Sí, Señor. Y el Señor está atento al oído a sus oraciones. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo Jesús, santo, aleluya. Y claro que Él no nos va a dar, gloria al Señor, lo que nosotros queremos, gloria a Jesús, porque Él sabe, sabe, alabado sea el Señor, gloria a Dios, Señor, que si Él nos da algo que nos va a hacer daño, Él no nos lo da porque Él nos ama. Y Él quiere que nosotros entramos al reino de los cielos. Alabado sea Cristo Jesús, santo, aleluya. Te adora mi alma, papá. Y le agradecida que estaba esta mujer. Nos dio, cuando le devolvieron, no sé cuál, como 300, no es cuánto dinero. Alabado sea el Señor en los cupones. Nos dieron, me dio la tarjeta. Nos dio la tarjeta para que fuéramos a comprar unas cosas después de que a ella le había sobrado como... como unos 180 dólares. Y nos lo dio y nos dio que lo gastáramos todos. Alabado sea Cristo Jesús. Y yo fui al supermercado, compré, hice la compra un día viernes, me acuerdo, alabado sea Cristo Jesús. Y salimos con el shopping cart ese, gloria al Señor, o así, llena de comida. Alabado sea Cristo Jesús, santo, aleluya. Gloria al Señor. Y ella, cuando, esta, la que me estaba, alabado sea el Señor, la que me estaba pasando la comida en la máquina esa, estaba marcando y marcando, marcando la cosa esa que recibe. Gloria al Señor, la mercancía, gloria al Señor, la va marcando, me dio una lista así. De todo lo que habíamos comprado. Ese mismo día subí al noveno piso, donde ella vivía. Le dije, gracias. Entonces, ella estaba ocupada, estaba en el baño, y los hijos recibieron la tarjeta. Pero a los dos o tres días, ella andaba preocupada, tocándole la puerta a mi esposa Cristina, alabado sea el Señor. Y él le dice, mira, ustedes me malentendieron, porque ustedes no gastaron un penny en este, en esta tarjeta. My God. Alabado. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Eso es lo que hace el Señor. Gloria a Dios. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Ahora vamos, sea Cristo Jesús, Santo Aleluya. Y le ahorró ese dinero que nos había dado a nosotros por medio de la tarjeta, y a nosotros el Señor nos dio la comida gratis. Alaba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y muchas otras cosas, mi hermano, que verdaderamente, hermano, para usted ver la mano de Dios, tiene que tener la experiencia de Dios. Porque eso es lo que nos fortalece. Y sabemos que Él nos está dando. Y sabemos que Él, Él es real. No es un cuento de alas, mi hermano. Dios es no un pedazo de yeso, o de madera. Alabado sea Cristo Jesús para podernos inclinarnos a ellos. Porque ellos, alabado sea el Señor, tienen boca, pero no hablan. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen pies, pero no caminan. Tienen manos, pero no palpan. Pero Cristo de la gloria ha resucitado de los muertos. Gloria a Dios. Y en todos los reyes de la tierra, esperando, alabado sea el Señor, arrebatar a su iglesia, que no tenga mancha. Alabado sea el Señor, con menta blanca. Aleluya, de santidad. Alabado sea Cristo Jesús. Y por eso, tenemos que tener, mi hermano, el conocimiento de la palabra de Dios, porque aquí está la mente de Cristo en la palabra. Alabado sea el Señor, a través de la palabra, es que nosotros lo conocemos a Él. gloria a Jesús, santo aleluya. Y si usted, muchos dicen, yo amo a Dios, yo lo amo, claro, de boca. Alabado sea el Señor. pero dice su palabra, el que me ama, cumpla mi palabra. Gloria a Dios, hermano. Es esto, el que me ama, cumpla mi palabra. Alabado sea Cristo Jesús, santo aleluya. santo aleluya. Mire, mi hermano en la, cuando el mío andaba en el mundo, a mí me usaba comprar la loto, me usaba comprar toda esa porquería. Pero, mire, sea bendita, la gloria de Dios, jamás, nunca me gané siquiera un penny. Alabado sea Cristo Jesús. Gastaba mi dinero. Estoy seguro que si hubiera juntado ese dinero en todo el año, mira, a ver cuánto yo hubiera ganado mejor. Alabado sea Cristo Jesús, santo aleluya. Pero papá Dios conocía que yo iba a venir a sus caminos, por eso es que nunca me hizo. Alabado en Saja Rey, Dios de la gloria, nunca me dio nada. Gloria a Jesús. Aunque yo era, mi hermano, se me subía la cabeza porque yo no podía tener menos de 100 dólares en el bolsillo. Alabado sea Cristo Jesús, santo aleluya. Pero cuando vine a Cristo, aunque esté pelado, alaba. Gloria a Dios. Yo adoro y glorifico a Dios. Alabado en Saja Rey, Dios de la gloria. Ahora no me importa porque yo sé esto es en qué he confiado. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, gloria al Señor. Miren, mi hermano, a veces nosotros queremos las cosas en abundancia, el dinero en abundancia. como dije al principio, entre más queremos, entre más tenemos, más queremos. Alabado sea Cristo Jesús. Debe ser la naturaleza del hombre. Te adora mi alma, papá Dios. Hay un ejemplo, gloria al Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Como esta, la lepra en la mano. ¿Sabemos la historia? Alabado sea Cristo Jesús. Como este, alabado sea el Señor, ayudante del Rey, un general, gloria al Señor, bien distinguido, alabado sea Cristo Jesús, con una estatura tremenda. Gloria al Señor, pero dice que tenía lepra. Alabado sea Cristo Jesús, santo aleluya. Y una vez, alabado sea el Señor, este, él hizo sanarse de su lepra. Y él supo, a través de una muchacha, alabado sea el Señor, israelita, que trabajaba para con ellos, porque la habían raptado. Alabado sea el Señor. Él le dijo, mira, allá, alabado sea el Señor, hay un profeta. Gloria al Señor, alabado sea Jesús, que él puede sanarte esa lepra. Alabado sea el Señor. Y el Rey, inmediatamente, gloria al Señor, hizo una carta, a nombre de Nahamán, y la mandó al Rey de Israel. Alabado sea Cristo Jesús, pero se la había mandado, a la persona que no era, sino que estaba a su puesta. Alabado sea el Señor, a mandársela a Eliseo. Gloria a Jesús, santo aleluya. Gloria al Señor, más bien este Rey, alabado sea el Señor, se acongojó, se puso triste, porque dijo que este hombre, que día lo que estaba buscando, era venir a espiarlo a él. Alabado sea el Señor, para poder atacar a Israel. Alabado sea el Señor, sea Cristo Jesús, santo aleluya. Pero ahora, gloria al Señor, te adora mi alma, papá Dios. Cuando él supo, que él estaba en Cilicio, el Rey de Eliseo, le dijo, mándalo, mándalo para acá, y sabrá que en Israel, hay profeta. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, santo, alabado sea Cristo Jesús. Pero qué confianza tenía el hombre, Eliseo, de que él sabía que algo iba a hacer el Señor, en ese momento, a través de él. Alabado sea Cristo Jesús. Y él fue, le puso la puerta, gloria al Señor, y él pensó que Eliseo mismo, iba a venir, alabado sea el Señor, que le iban a poner la mano, sobre la letra, sobre la enfermedad, y se iba a hacer sano. Alabado sea Cristo Jesús, pero más bien, mandó a su criado, y ese, para decirle, mira, métete en el Jordán, tres veces, y verás que, gloria al Señor, vas a ser sanado. Y él se molestó, porque como es tan importante, alabado sea el Señor, pensó que al mismo profeta, iba a salir a encontrarlo. Gloria a Jesús, santo, aleluya. Pero mire mi hermano, alabado sea el Señor, él se molestó, y se fue mejor. Alabanza, Rey Dios de la gloria, no hay mejor ríos en mi país. Gloria al Señor, cómo vamos a ir a meter, a ese río sucio. Pero él estaba, probándole la obediencia a este hombre. My God. En la obediencia, este es el secreto, mi hermano. En la obediencia, está la bendición, alabado sea Cristo Jesús. En la obediencia, alabado sea el Señor, hay muchas cosas bonitas, para nosotros, hermano, que Dios nos lo puede dar. Porque cuando usted, lo obedece a Dios, gloria a Jesús, lo principal del caso, mi hermano, es que lo más importante, cuando le obedezcamos a Dios, gloria al Señor, estemos seguros, de que vamos a entrar, en el reino de los cielos, alabado sea Cristo Jesús, para poder hacer, hacer la gran cena, que nos tiene preparados, allá arriba, en los cielos, alabanzas, al reino de la gloria. Pero para eso, hay que ser obediente, a través de su palabra, gloria a Jesús, santo aleluya, y andar, hermano, de puntillas, como en tip top, como le dicen en inglés, alabanzas, al reino de la gloria, sí, gloria a Jesús, santo aleluya, porque es algo muy delicado, mi hermano, algo muy delicado, alabado sea Cristo Jesús, y este hombre fue sanado, de su lepra, porque se zambulló, porque le dijeron a los hombres, mira, si ellos te hubieran pedido, una cosa más, mejor, peor, tú no lo puedes haber cumplido, esto es simple, solamente es simple, sumégete, ya, alabado sea Cristo Jesús, y él obedeció, sí, obedeció, y salió limpio, como la piel de un niño, alabado sea Cristo Jesús, y eso es lo lindo, mi hermano, cuando hay obediencia, cuando hay obediencia, hay bendición, alabado sea Cristo Jesús, y esto es lo bueno de Dios, mi hermano, aleluya, gloria al Señor, cuando hay obediencia, mire, hay protección, hay bendición, hay de todo un poco, alabado sea Cristo Jesús, porque él es nuestro proveedor, y que nada nos ha de ser falta, porque él es el pastor nuestro, mi hermano, alabado sea Cristo Jesús, santo, aleluya, y jamás, nunca, nos va a abandonar, gloria al Señor, es una promesa que nos hace, a través de la palabra, el Espíritu Santo, siempre está ahí atento a nosotros, mi hermano, aleluya, atendiendo nuestras necesidades, gloria al Señor, mire los pájaros, que no tienen, gloria al Señor, que no trabajan, mire los campos, los lirios del campo, tampoco, alabado sea el Señor, pero sin embargo, Dios vista las flores, Dios, le da de comer a los pájaros, cuánto más a nosotros, los redimidos, por la sangre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, alabado sea Cristo Jesús, santo, aleluya, mi alma, papá, gloria, alabado sea Cristo Jesús, acán, el codicioso, gloria al Señor, mire que, Dios ya les había dado, la victoria anteriormente, a los de Israel, pero cuando vinieron a Jai, fueron a investigar el terreno, y cuántos hombres había, habían poquitos, y Josué, dio la orden, de que no mataran a muchos hombres, que no era necesario, que eran, eran insignificantes, y que Dios les iba a dar la victoria, así que no les mataran a todos los hombres, alabado sea Cristo Jesús, santo, aleluya, pero resulta, de que ellos salieron huyendo, aleluya, porque había, había pecado, en medio del pueblo de Israel, y a veces, mi hermano, no recibimos las bendiciones en las iglesias, porque hay a veces pecado, de lo que está, alabanza al Rey Dios, de la gloria, de Jesús santo, aleluya, impidiendo la bendición de Dios, gloria a Jesús, a veces hay fornicación, aleluya, gloria al Señor, alabado sea el Señor, que adora mi alma, papá, el pecado es lo que impide la bendición, mi hermano, gloria a Jesús santo, aleluya, y cuando Josué, se vio ya vencido, él vino, y se arrodilló, se puso la cara sobre la tierra, y dijo, levántate, le dijo, para qué estás orando, por qué estás orando por gusto, gloria a Dios, gloria a Dios, hay poder en el nombre de Jesucristo, a nosotros, a veces nosotros nos desgabillamos, ay, ay, ay Señor, pero hay pecado a veces que impide la bendición, a veces se cierra los cielos, mi hermano, alabado sea Cristo Jesús, y mientras la iglesia, gloria al Señor, no se arregle, gloria al Señor, alabado sea Cristo Jesús, mientras la iglesia, gloria al Señor, esté no agradando a Dios, mire la bendición, alabado sea Cristo Jesús, santo, aleluya, es bueno ayunar, es bueno orar, mi hermano, pero, lo único que hay que hacer, es estar limpio, delante de la presencia de Dios, para que caiga la bendición, te adora mi alma, gloria al Señor, aleluya, santo, aleluya, 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 santo, aleluya, te adora mi alma, papá, me acuerdo, aquel, el que había tenido relaciones con la, mujer de su padre, dice que, sacaron el anatema, en Corintios, alabado sea Cristo Jesús, santo, aleluya, y lo pusieron en disciplina, porque conocieron la condición de aquel hombre, alabado sea el Señor, que estaba completamente sucio, gloria a Jesús, y le pidieron, que mejor estuviera en medio de la congregación, mejor lo alejaron, y lo sentaron, alabado sea el Señor, gloria a Jesús, santo, aleluya, gloria al Señor, a veces mi hermano, a veces no podemos recibir la bendición, aún individualmente, porque estamos haciendo cosas, que a Dios no le agradan, y por eso siempre enfatizo, y siempre los pastores enfatizan, de que, nos metamos en la palabra del Señor, es un consejo, que hay que tesorarla, simplemente no ser conocedores, de la palabra del Señor, sino que también ser hacedores de ella, alabado sea Cristo Jesús, santo, aleluya, es lo más importante, no importa, mi hermano, lo mucho que sepamos, pero si no ponemos, alabado sea el Señor, la palabra del Señor, por obra, mire de nada, no sirve que seamos los mejores, teólogos del mundo entero, alabado sea Cristo Jesús, santo, aleluya, porque el que está, alabado sea el Señor, aunque usted tenga conocimiento, mi hermano, aleluya, el duro del Señor, usted no va a poder vencer al diablo, alabado sea Cristo Jesús, santo, aleluya, porque a veces las personas, mi hermano, mire aquellos, aquellos que quisieron, gloria al Señor, reprender a los demonios, le dijeron, yo conozco a Pablo, gloria al Señor, gloria a Jesús y a Jesús, y ustedes quienes son, alabanzas al rey Dios de la gloria, gloria al Señor, me acuerdo a una noche, como las dos de la mañana, nos llamaron de la casa, ahí donde estamos ahora viviendo, alabado sea Cristo Jesús, para hoy ir a reprender a un demonio, gloria al Señor, de una muchacha que había sido poseída, gloria a Jesús, aleluya, y cuando entramos, gloria al Señor, la mujer estaba, alabado sea el Señor en un sofá, ahí dando gritos, alabado sea Cristo Jesús, y el esposo, gloria al Señor, estaba ahí, gloria al Señor, bien preocupado por ella, y cuando alguien otro, un pastor, un pastor, entró, y le dijo, y tú que vienes a hacer aquí, yo te conozco, gloria a Dios, yo te conozco quien eres, aleluya, te adoro a mi alma papá, y la voz, de esa mujer, no era la voz de ella, alabado sea Cristo Jesús, aleluya, yo sé lo que tú andas haciendo, le digo, y tú no puedes nada contra mí, gloria a Dios, te adoro a mi alma papá, cuidado mi hermano, hay que cuidarse, porque el diablo lo puede reprender, lo puede avergonzar, alabado sea Cristo Jesús, él conoce, quién es quién, te adoro a mi alma papá Dios, santo Jesús, mira que él es endemoniado, de Galareno, inmediatamente cuando vio a Jesús, gloria al Señor, se fue a arruñar ante él, el diablo respeta a los hijos de Dios, aleluya, cuando usted anda, en santidad, anda apartado para Dios, alabado sea Cristo Jesús, aleluya, y por eso mi hermano, miren las cosas espirituales, es algo muy delicado, gloria al Señor, miren lo que pasó allá, que la hermana Miri dio el testimonio, de este varón, alabado sea Cristo Jesús, aleluya, y eso no es un cuarto, no es un cuarto chino mi hermano, alabado sea Cristo Jesús, aleluya, aquí también igual como aquel rey, gloria al Señor, alabado sea Jesús, que no le dio la gloria y la honra a Dios, sino que decían los hombres, que estaban ahí halagándole gloria a Jesús, voz de hombre y no de Dios, le dijeron, aleluya, pero por causa de que el rey, no le dio la gloria y la honra a Dios, el ángel dice que lo mató ahí mismo, alabado sea Cristo Jesús, y murió lleno de un sano, alabado sea Cristo Jesús, porque las cosas espirituales, hermano, es algo delicado, mire como Zafira y Nanía, gloria al Señor, quisieron también engañar a Pedro, alabado sea el Señor, extrayendo, gloria a Jesús, lo que ellos habían vendido, para ir a poner los pies de los apóstoles, gloria a Jesús, santo, aleluya, pero resulta de que, gloria al Señor, habían extraído lo que ellos habían vendido, gloria al Señor, y a Él mismo, le dio jabón, como dice mi esposa Cristina, a los dos, al marido y a la mujer, porque los dos estaban de acuerdo, Dios está mirando todo lo que nosotros hacemos, la 24 horas del día, algo muy delicado, gloria a Dios, alabado sea Cristo Jesús, y dice el Señor, el que me honra, yo también le honra, porque en la iglesia, no solamente hay objetos, o sea, instrumentos, de oro y de plata, sino también de hojarasca, y todas esas cosas, eso no sirve, alabado sea Cristo Jesús, y la cizaña y el trigo, ahí están siempre unidas, que si arrancamos la cizaña, podemos arrancar hasta el trigo, alabado sea Cristo Jesús, déjela, para que cuando venga el ángel, separe el trigo, lo ponga en su alforja, y la otra, la manda el fuego, alabado sea Cristo Jesús, ángel, porque se adora mi alma, papá Dios, pero realmente, mi hermano, gloria al Señor, había un hombre, que le dijo, una en la multitud, maestro, di a mi hermano, que aparta conmigo la herencia, le dijo, mirad, y guardado de toda avaricia, porque la vida del hombre, mi hermano, es no, la vida del hombre, alabado sea el Señor, que eres Jesús, no consiste, en lo que usted tenga, alabado sea Cristo Jesús, aleluya, aquí lo que Dios, está viendo, es la obediencia, aquí Dios, no ve, como nos vestimos, tiene la mejor ropa, gloria a Jesús, aleluya, gloria al Señor, oh mira, ese hombre, tiene lo mejor, pero por eso, mire mi hermano, no va a adquirir, la bendición, de la herencia, del reino, en los cielos, lo que él anda buscando, el Señor, alabado sea Cristo Jesús, es simplemente, obediencia, a la palabra del Señor, alabado sea Cristo Jesús, aleluya, te adora mi alma, papá Dios, yo estoy terminando, alabado sea el Señor, gloria a Dios, dice que, Israel, gloria al Señor, dice Deuteronomio, capítulo 32, 15, pero engordó Jeslum, o sea que, prosperó el pueblo de Israel, y tiró coces, alabado sea el Señor, engordaste, te cubriste de grasa, de bendición, aleluya, y cuando eran bendecidos, le dieron la espalda a Dios, alabado sea el Señor, entonces abandonó al Dios, que lo hizo, a veces mi hermano, cuando, cuando nos enriquecemos, o tenemos la oportunidad de estar, como le dije al principio, que no es malo, alabado sea el Señor, tener mucho, pero no poner el corazón, o la confianza, en el dinero, alabado sea Cristo Jesús, y a veces el Señor, nos da, nos da en abundancia, para poder ayudar a otros, y no para darnos el lujo, ni estar gastando, en lo que querramos, alabado sea Cristo Jesús, santo aleluya, porque mire, lo que usted le dé, el Señor le dé, es para que usted también bendiga, al que tiene, necesidad de verdad, alabado sea Cristo Jesús, santo aleluya, que adora mi alma, papá Dios, no es cuestión, de que ya tengo dinero, lleno a mis bolsillos, y el otro, que se muera de hambre, alabado sea Cristo Jesús, santo aleluya, como aquellos, alabanzas a reños, de la gloria, en la cena del Señor, que llevaban su comida, comían, y no les importaba, si el otro, el hermano tenía, o no tenía, alabado sea Cristo Jesús, santo aleluya, porque hay que ver, la necesidad del hermano, mi hermano, aleluya, pero que realmente tenga la necesidad, pero yo sé, siempre digo, que donde hay realmente la necesidad, es a aquellos países pobres de Latinoamérica, que no tienen que comer, alabado sea Cristo Jesús, santo aleluya, por eso es que hay que bendecirlos a ellos, gloria al Señor, hay que decirles la palabra, pero también tenemos que bendecirlos con esto, gloria a Cristo, aleluya, adoro a mi alma, papá, ve a Dios, santo Jesús, adoro a mi alma, Señor, y ver, la obra, y les aseguro, como sea, también, tal vez, no seamos, tengamos trabajo, o seamos profesionales, gloria a Jesús, santo aleluya, pero cuando usted le da la obra de Dios, hay bendición, alabado sea Cristo, y esto es lo bueno, gloria al Señor, lo bueno, Proverbios 38, dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacies, y te niegues, como lo hizo Israel aquí dándole cosas, y diga, ¿quién es Jehová? ¿o qué decían los pobres, rehurte y blasfeme el nombre de mi Dios? Ninguna de las dos cosas, estar contento con lo que tenemos, si Dios le da en abundancia, amén, recibalo, porque es bendición, pero acuérdese, de no poner el corazón en las riquezas, porque, la cosa, es estar seguro, de que usted llegue al reino de Dios, amén, gloria a Dios, alabado sea el Señor, gloria a Jesús, así que primeramente, mi hermano, busquemos la palabra del Señor, busquemos las, las cosas espirituales, alabado sea el Espíritu de Jesús, santo de tuya, porque, buscar primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y las vendrán, y las demás cosas, y las demás cosas, vendrán poquito a poquito, entre más lo busca, el Señor lo bendice, Dios le da igual a Dios, amén, 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 ¡Gracias!